¿Cómo logramos crear la confianza del cliente en nosotros como vendedores en cuestión de segundos? Antes que nada te tengo que comisionar algo que seguramente ya lo sabes. Tú como vendedor debes de lograr la habilidad de que el cliente te vea como su amigo, una persona que conoce ya desde hace muchísimo tiempo en cuestión de segundos, porque a ningún cliente le agrada hablar con un desconocido y sentir de inmediato que ese desconocido lo único que quiere es llevarse nuestro dinero. ¿Cómo logramos la confianza? La confianza se logra cuando tú haces un excelente rapor con los clientes, que es el rapor, es la química, es la sintonía, cuando estás en el mismo canal de comunicación con el cliente. Y esto se logra a través de preguntas que logres que el cliente te responda de manera amistosa. Preguntas como de dónde viene, tú ya debes de conocer algo de lugares donde viene. Por ejemplo, si viene de Puebla, ¿tú qué sabes de Puebla? Si viene de Guadalajara, ¿cuál es la comida más popular? ¿Qué son los lugares más visitados por la gente? Es decir, debes de lograr que el cliente confíe en ti como si fueran personas ya conocidas desde hace tiempo. Se logra a través cuando conoces de lugares donde él viene, cuando conoces parte de su trabajo. Por ejemplo, si te dicen que el cliente es abogado, tú también puedes decir que conoces a alguien que es abogado, que tu papá es abogado. Si le gustan los niños, a ti también te encantan los niños. Si le gustan los perros, tú también incluso traes hasta en tu cartera alguna fotografía de un perrito. Es decir, debes de lograr que el cliente vea en ti una característica, una personalidad, un gusto similar al tuyo para que entonces el cliente se sienta en confianza y que no nada más está hablando con una persona que quiere llevarse su dinero. ¿Lo captaste? Uno de los puntos que nunca debe de faltar en tu línea de venta es la credibilidad. La credibilidad es ese factor que jamás debe de ser excluido en tu negociación cliente-vendedor, ya que si el cliente percibe de que tú no crees en lo que estás ofreciendo, difícilmente el cliente va a creer entonces en lo que tú estás tratando de que se lleve. Una forma muy eficaz para saber si tú realmente tienes credibilidad en tu producto es si el dinero no fuera problema, ¿comprarías en tu empresa el producto que tú estás vendiendo? ¿O te irías con la competencia? Eso es algo que tú debes de tener en mente, ya que si tú no crees en tu producto, difícilmente vas a lograr que un cliente crea en lo que estás ofreciendo, sobre todo cuando el cliente te esté diciendo sus objeciones y evidentemente no lo vas a poder convencer, ya que ni siquiera tú estás convencido de por qué estás vendiendo ese producto. Ya te lo sabes. Todos los seres humanos en el planeta Tierra hemos comprado el producto que tenemos en nuestra posición, ya sea ese celular, el reloj, la camisa, la casa, todo lo que tú has comprado en tu vida. Lo has comprado únicamente por dos razones, porque confías en el vendedor o en la marca y porque ves que hay un valor en el producto que estás adquiriendo. El valor se traduce como los beneficios. En este momento únicamente te quiero hablar acerca de lo que es el valor. Recuerda que el valor no tiene nada que ver con lo que es el precio. El precio es la cantidad de dinero que el cliente tiene que aportar para que entonces se lleve el producto. Y el valor es el beneficio de vida que el cliente se está llevando por llevarse tu producto. Y recuerda que en muchas ocasiones cuando un cliente te dice que el producto está caro, no es que realmente esté caro, ya que hay mucha gente que realmente se lo está llevando. Es que el cliente simplemente no ha visto que hay un valor en el dinero que le estás pidiendo a cambio del servicio que le estás ofreciendo. Es decir, todo producto es absolutamente caro si el cliente ve que en tu producto no existe el valor, el beneficio que se va a llevar. Y eso es culpa del vendedor. Recuérdalo, el precio no tiene nada que ver con el valor. Y que el cliente vea el valor en tu producto es tu responsabilidad, más lo del cliente. Estás en ventas del club vacacional y tienes menos de 5 años como promotor comisionista del club vacacional. Te pregunto, ¿cuánto es la cantidad de dinero que semanalmente te pagan y cuánto de ese dinero utilizas para volver a capacitarte para invertir en la empresa más importante de tu vida? Es decir, en ti mismo. ¿Cuándo fue la última vez que asististe a un seminario, a un curso, a una capacitación que no te la dio gratuita tu empresa? Es decir, que tú mismo invertiste, ya que tú bien sabes que tener tu biblioteca personal es algo personal. Por eso se llama superación personal. Si tu empresa no te capacita, ¿cada cuándo lo haces tú? Si eres un promotor que tienes más de 5 años de trabajar en el negocio, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto tiempo más piensas tú seguir utilizando las técnicas que has venido utilizando desde hace muchísimos años y sigues sin actualizarte? Por eso te di los resultados que sigues obteniendo año tras año. ¿Cuántos años tienes en el negocio? ¿De tiempo compartido o club ocasional? Y aún no tienes este libro, el de los 6 pasos o el de conocimiento total. Sí, efectivamente, te estoy vendiendo. Vendiendo la idea de que te capacites. Y si no quieres adquirir tu capacitación o información que te haga mejor persona, mi pregunta es, ¿cuándo tú piensas entonces que sería el momento adecuado para que inviertas en ti y comiences a ganar más dinero? Hay infinidad de libros que te pueden dar aquí la información y las estrategias que requieres para poder obtener resultados efectivos. Sin embargo, ya existe un libro que no tienes que andar tú investigando infinidad de libros para que entonces tengas la información adecuada, tanto en este o en este. Si quieres adquirirlos, quieres darte un golpe de humildad y comprobar realmente cuánto sabes, escríbeme y puedo hacértelo llegar tanto en físico o en digital. Saludos a todos y bendiciones y abrazos en este feliz nuevo año que viene y en esta Navidad. Feliz nacimiento de Jesucristo. Feliz naciones. Chao. Hasta luego.